Ya está comprobadísimo, Irina Baeva sí fue la responsable del divorcio entre Geraldine Bassan y Gabriel Soto. Con una fotografía que la propia actriz rusa subió a redes sociales, solita, solita se echó de cabeza. Recordemos que esta pareja en un inicio había negado por completo que ellos habían empezado una relación cuando el actor todavía seguía casado, pero ahora Irina Baeva demuestra lo contrario. Aquí en el Moro de la Fama te traemos toda la información. Imperdible este video. ¡Bienvenidos! Hace casi dos años se consumó legalmente el divorcio entre Geraldine Bassan y Gabriel Soto y hasta la fecha el polémico noviazgo que tiene Gabriel Soto con la actriz rusa Irina Baeva sigue dando muchísimo de qué hablar. Después de unos meses que Geraldine y Gabriel se habían separado, Irina y Gabriel negaron rotundamente una relación. Como ya lo sabemos Irina Baeva hace unos cuantos días partió a la Gran Manzana. En los próximos tres meses ella estará totalmente alejada de Gabriel Soto, perfeccionando su inglés y tomando algunos cursos de actuación. A través de sus redes sociales ella nos ha presumido muchísimas fotos de Nueva York, asegurando que ama demasiado esta ciudad, pero a la vez extraña muchísimo a su amado. Para muestra de ello la actriz subió una foto a sus historias de Instagram cuando estaba visitando un lugar en el que anteriormente ella había acudido con Gabriel. Aquí el gran detalle que los internautas notaron fue la fecha de las fotos. Fue precisamente hace casi dos años que esta foto fue tomada en ese mismo lugar donde la rusa se encontraba actualmente. En esta fotografía la pareja luce muy enamorada, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Exactamente. Para esa fecha Gabriel Soto no se había divorciado legalmente. Así es, en términos generales Gabriel seguía casado con Geraldine Bazin. Él no había firmado papelito ni nada. Ellos todavía eran marido y mujer. En cuanto vieron las fechas de inmediato los internautas se pusieron bien vivos y empezaron a checar noticias de hace dos años en las cuales para esas fechas, tanto Irina Baeva como Gabriel Soto negaban rotundamente que tenían una relación. Hipócritamente claro. Por supuesto que después de varios meses de haberse firmado el divorcio, ellos reconocieron que sí, tenían una relación. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que esto era una vil mentira. Ellos habían empezado a andar desde tiempo antes. La actriz rusa de 27 años no contaba con la gran astucia de los internautas, quienes no dejaron de pasar este pequeño, enorme, gigantesco detalle. Es por eso que la controversia que se vivió hace algunos años reavivó como nunca. Si en algún momento los reproches hacia Irina de roba marido se habían cesado un poco, ahorita claro que regresaron. Tenemos que hacer mención que Irina Baeva actualmente en su Instagram. Tiene restringidos algunos comentarios, pero eso no impidió que los usuarios se fueran a otras redes sociales a mandar miles y miles de mensajes a programas de entretenimiento, haciéndoles notar este detalle. Todas las redes sociales de Ventaneando sale el sol de primera mano. Hoy venga la alegría. Todas estaban inundadas con la fotografía de Irina Baeva y Gabriel. Algunos comentarios que hicieron los usuarios dicen así. Esto quiere decir que ella sí era su amante. Para ese entonces Gabriel seguía casado. 2018 andaban juntos en Nueva York y tanto que lo negaron. Ellos en esos tiempos se hacían enojados frente a las cámaras, negando todo. La rusa, haciéndose la santa. Y el ruco de Soto, diciendo que él estaba tratando de salvar a su familia. Está bien enamorarse, claro que sí, pero hacerlo mientras engañas a otra persona, no. Qué triste que esta muchacha suba fotos evidenciando el engaño. Estas cosas no se borran. Quedan en internet y el don tiene hijas. Que verán el engaño a su madre más adelante. Usuarios aseguran que todo lo que le hizo Irina Baeva a Geraldine Bazán pronto se le va a regresar. Yo no sé si Irina únicamente publicó la fotografía así nomás porque sí y no se dio cuenta de este detalle. O lo hizo totalmente a propósito. Últimamente hemos visto cómo la rusa manda muchísimas indirectas. Así que no dudo que esta sea una más. De por sí, miles y miles de mexicanos no la querían aquí. Con este detalle, mucho menos. Es por eso que varios medios de comunicación han asegurado que Irina Baeva se fue a Nueva York. Porque aquí en México ya no le daban trabajo. Justamente por la pésima reputación que tiene. Desde hace dos años a la fecha sí ha obtenido uno que otro papel. Pero nada como ella lo esperaba. ¿Crees que ahora en Estados Unidos le vaya mucho mejor? ¿Crees que ahora con este pequeño gran detalle Geraldine Bazán salga a decir algo? Aquí en el muro de la fama nos interesa muchísimo tu opinión. Déjamela aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. De igual manera te invito a que sigas nuestra página en Facebook. Estamos haciendo publicaciones todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.